la película boku no hero academia dos héroes ya fue estrenada en cines de japón y con ella también se reveló el manga one shot conocido como volumen cero o volumen origen así que en ese vídeo te hablaré de lo que pudimos ver y lo que opinó sobre él empieza con una escena donde nana avienta a toshinori básicamente para apartarlo de la pelea que está teniendo con all for one y aquí nos dice algo que no sabíamos parte del nombre de gran torino lo llama sorahiko y le dice que ahora él debe encargarse de yagi después gran torino atrapa a un alma de 18 años y lo lleva fuera del combate dejando a shimura pelear sola contra all for one cambiando de página podemos ver a toshinori ya con el uniforme de yuei entrenando con gran torino que gana su combate después tienen una plática en la que hablan de la experiencia y lo duro que deberá trabajar para ganarle a alguien con más de 100 años así que como todos pensábamos sensei si es el mismo de toda la vida y se mantiene vivo y joven a base de distintos quirks ellos llegan a la conclusión de que deben irse lejos a entrenar para que all for one no los encuentre antes de tiempo y concuerdan que una vez que toshinori se gradúe de yuei que ya le faltan en este punto un par de meses se irán a vivir a estados unidos para terminar vemos como al mate se cambia el peinado por el que conocíamos primero y su decisión por sonreír siempre por más problemas que tenga que enfrentar toma el avión hacia américa y así termina el one shot bueno la verdad es que a mí me decepcionó este tomo en primera porque fue muy corto la mitad de lo que yo pensé que sería y en segunda porque yo quería ver la gran pelea quería ver cómo es que muere nana cómo es que dejan sin cara al sensei y cómo fue que le dejaron la gran herida a toshinori pero no pudimos ver nada de esto para lo único que nos sirvió esta entrega es para entender mejor los tiempos ya sabemos que al mate no era profesional en el primer encuentro con all for one pero estaba a poco tiempo de graduarse de yuei y lo que veremos en eeuu con david en la película está justo después de este tomo pero aún no sabemos cuándo regresó a japón en el anime dicen que volvió a la ciudad pero él ya era héroe número uno en japón así que ya saben el país hace tiempo por si lo quieres leer ya dejé las páginas traducidas en twitter el enlace a mi perfil está en la descripción y por ahí puedes pasar a verlo ojalá podamos ver la película pronto pero por ahora esto es todo lo que hay gracias por ver el vídeo los saludos de hoy son para pull12xandreh luciano daniel luna dj ibuki mioda y audi el carro parlante 05 no aumento los saludos porque ya no cabrían en el pizarrón pero si tú quieres uno puedes dejar un comentario y si eres de los primeros cinco en pedirlo te pondré en el próximo vídeo gracias y hasta luego chau 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 chau